Siguiente Hola doctor ¿Por qué no cierra la puerta? ¿Qué? Ah, es que ha ido al servicio Hola doctora ¡Boom! Perdón, es que me orinaba muchísimo ¿Qué está pasando aquí? Pues verá usted ¿Vas a hablar tú también? No, hablas tú No entiendo nada Pues dígamelo a mí Que llevo tres días sin dormir ¿Se acuerda usted de la receta que me dio? La de la pomada para el juanete que me estaba matando Sí, 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 sí ¿Funcionó? Sí, sí, el juanete muy bien, mire Fete ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es que no me advirtió de las contraindicaciones de la pomada ¿Qué decían las contraindicaciones? Porque era un tratamiento muy agresivo Y como tratamiento agresivo podía generarme una dermatitis Y producirme una roncha y unos vultidos Así es Pues me salió un vultido muy considerable Y al día siguiente tenía a esto O a este señor saliendo de mi pie Vamos, que se sepa el juanete la misma tarde Eso es cierto Mira la citatriz Espera un momento ¿Me estáis diciendo que soy fruto de un juanete? Efectivamente Podría serlo ¡Bum! Dinamito ¿Debería ponerse un poquito de pomada para esa marca? Sí, hombre ¡Déjese de pomadita, doctora! A ver si va a aparecer otro y ya no cabemos en casa ¿Has visto, doctora, cómo se pone este hombre? ¡Qué hombre este! ¿Pero qué problema tiene usted? El problema es que no es el primero Que ya tengo dos más Y cada uno que sale de mi pie Va perdiendo progresivamente la gracia No lo entiendo Surgiendo de usted debería ser una copia perfecta Claro está que sí, no usted es perfecto que usted mismo lo ha causado a su cuerpo Como cicatrices, marcas, embastes No Eso no es así Esto es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia Que se van degradando en cada generación Y al final pierde la gracia Eso es científicamente muy improbable ¿Lo quiere ver? Niño, cuéntale el chiste del vampiro de Belén ¡Bum! Dinamito Verá usted, el vampiro de Belén Que estaba cansado de chuparle la sangre A los cuellos de la vecina de la Axarquía Y quiso probar suerte en Puerto Marina Y dice, pues ya voy Y despliega, y empieza bum bum, bum bum Y cuando llega empieza a chupar y a chupar y... Perdona, te queda pomada Mira que mañana tenemos concurso de camisetas mojadas ¡Tiqui, tiqui! ¡Bum! Dinamito ¡Bum! Dinamito ¡Bum! Dinamito